Este es el colombiano, aprovecha la pelotista parada y marca el 1 a 0. Respuesta en cisterna, este es Carlos Sotelo, Luis Flores, atención, otra vez Joaquín Flores, pivoteo de un chileno y Víctor Cartagena. Saque largo de Johnny Vegas, luego el avestruz que intenta pararla y que tal golazo de Ronayle Caleira, Carlos Flores pica, muy buen estado atlético, a minuto 92 y define con gran categoría, bien por Carlos Flores, creo que es un ejemplo, porque ya me he puesto y parece...